¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo, Luis! ¡Oye, sí, porque no jodas! ¡Ay, la pobre muchacho! ¡Abra una padella, por favor! ¡Abra el espacio! ¡Quítate de ahí con la voto que le está echando para el muchacho! ¡Quítate de ahí, paramédicos! ¡Para atrás, para atrás! ¡Cuidado, señora! ¡Qué paramédicos le tienen el tubo de escape puerto, muchachos ahí! ¡Torre!